Una vez tú tengas la convicción absoluta de que tus deseos ya son tuyos, una vez tú tengas la creencia de que todo lo puedes lograr, entonces el mundo estará a tus pies. ¡Hola y parables! Bueno mi nombre es Mario y esto es El Origen y suscríbete al canal por este video todos los días para mostrarles mi propia visión, cómo es que yo veo las leyes universales y cómo las aplico y en el día de hoy vamos a hablar de la ley de la resonancia, aquello a lo que tú estás vibrando, es aquello a lo que tú estás atrayendo constantemente, situaciones, personas, oportunidades, dignidades, dinero, todo lo bueno de la vida, salud, riquezas, amor, relaciones de pareja, de amistades, todo eso vibra en una cierta frecuencia y si tú quieres atraer todo eso a tu vida, si tú quieres tener más magia, más pasión, más vida, entonces tienes que saber que tienes que lograr elevar tu vibración a la misma frecuencia de aquello que tú deseas, pero este es el gran problema que tiene la mayoría de personas que no saben cómo vibrar correctamente y dicen, yo sí quiero las cosas, las visualizo todo el tiempo, hago acción, pero aún así no se manifiestan mis deseos, este es el documentario que estoy recibiendo, la ley no me funciona, el universo no me responde como yo quiero, las oraciones no me funcionan, tienes que saber que todas las visualizaciones que hacemos, cuando visualizamos nuestro deseo, estamos elevando nuestra vibración, cuando estamos reafirmando, cuando estamos pronunciando mantras, cuando estamos repitiendo oraciones, todo eso tiene una carga vibracional positiva, por lo tanto vamos a traer lo similar, pero tienes que saber la fórmula final, que es sentir que eso ya es tuyo, este es el problema de la mayoría de personas, visualizan, hacen afirmaciones, pero le cuesta sentir que el deseo ya es suyo, por ejemplo, si tú no eres rico, si tú no eres millonario, aún, te costará sentir que ya eres millonario, o si tú no tienes salud, y te han diagnosticado un problema de salud grave, entonces será muy difícil sentir que ya tienes salud, por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Tenemos que lograr unir la mente y el alma, para manifestar nuestros deseos, ¿y cómo se hace eso? Pues con el sentimiento, emitiendo una vibración al universo, de aquello que queremos, ya lo tenemos, por ejemplo, si nosotros queremos ser rico, si nosotros queremos ser millonarios, si queremos tener salud, amor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si estamos visualizando, si estamos haciendo afirmaciones y eso no nos funciona, pues lo que tenemos que hacer es acercarnos, físicamente y mentalmente, a aquello de lo que queremos, tienes que acercarte a tu deseo lo máximo posible, para que éste se manifieste, hoy mismo, en este momento, esto es lo que tú tienes que empezar a hacer desde hoy, desde ya, es acercarte, mira a gente que ya ha logrado aquello lo que tú quieres, por ejemplo, ¿quieres más salud? ¿quieres más dinero? ¿quieres ser millonario? Pues bien, tienes que mirar constantemente a las personas que ya tienen ese dinero que tú quieres, por ejemplo, busca biografía, mira videos de gente exitosa, mira videos de lujos, mira videos de riqueza, pronuncia afirmaciones de dinero en abundancia, pronuncia todo lo bueno de la vida, estate todo el día ahí, mirando esas cosas, mirando el lujo, mirando a los ricos, ¿cómo se comporta? ¿cómo piensas? ¿qué hace un millonario? ¿cómo logró obtener el éxito que tiene? cuando tú haces esto, cuando tú investigas estas cosas, entonces, estarás sintiendo que eso ya forma parte de ti, ¿por qué? porque allá, a donde va tu atención, va tu energía, y esta es la ley de la resonancia, de que tanto hablaba Nair Bodar, que tú tienes que acercarte a aquello a lo que deseas, por ejemplo, si quieres comprarte un auto nuevo, y aún no lo tienes, y te encuentras sentir, lo que tú tienes que hacer es ir a una concesionaria, y sentir el auto, o una moto, lo que sea, y sentir el volante, sentarte en ese auto que tanto quieres, y sentir, como eso ya es tuyo, sentir el tapizado, el olor, cómo son las ruedas, cómo es el color, el tamaño, toda la perfección, luego, cuando tú ya has tocado, ya has mirado con tus ojos, ya has sentido, cómo se siente ser rico, ya has experimentado, porque otras personas ya lo sintieron así, entonces, tú estarás vibrando, en la misma frecuencia, y lo próximo que tienes que hacer es decir afirmaciones positivas, por ejemplo, le puedes decir al universo, universo, yo soy el creador de mi vida, universo, estoy abierto a recibir auténticos milagros en mi vida, universo, si estoy bien, y si soy merecedor, quiero que me lo demuestres ahora, universo, cuando tú le dices esto al universo, entonces, vas a hacer que el universo mueva sus piezas, y te vas a sorprender, de las maravillosas cosas que vas a ver en tu vida, de pronto, tu vibración será de la misma frecuencia, de aquello que tú deseas, y tu deseo, va a parecer de la nada, delante de tus narices, quiero que tú pruebes esto, quiero que tú practiques esto, que hoy, si quieres sentirte bien, si quieres sentirte rico, mira a la gente cómo se siente bien, si quieres sentirte armónico, en paz, pues, mira a la gente que se siente en paz, mira a esa gente que tiene salud perfecta, mira a gente que va al gimnasio todo el tiempo, mira a esos youtubers, a este canal, por ejemplo, si quieres ser positivo, si quieres cambiar tu vibración, suscríbete a este canal, Mario en el Origen, que vamos a hablar de las leyes universales, y aquí hablamos solo de positivo, para elevar nuestra vibración, y ahí, manifestar auténticos milagros en tu vida, bueno y parable, te mando todo mi amor, y todo mi poder, y realmente les quiero mucho a cada uno de ustedes, gracias por estar siempre ahí detrás de esa cámara, sé que algún día, nos veremos, en lo más alto, así que, éxito, nos vemos en lo más alto.